Iñaki Urdangarín saldrá de la cárcel de Brieva estas navidades. Así lo ha acordado en este jueves la Junta de Tratamiento de la Prisión, que le concede un permiso ordinario de cuatro días. Una decisión que ahora tendrá que ratificar el juez de vigilancia penitenciaria. Buenas tardes, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es jueves 5 de diciembre. Ya saben que a esta hora la información llega a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Se recupera el diálogo social en nuestra capital o, por decirlo de otra forma, los sindicatos vuelven a sentarse con la patronal y el alcalde en sede municipal en la mesa del mismo nombre que se ha reunido esta mañana. Es el primer encuentro de la legislatura y también el primero desde que hace más de un año UGT y Comisiones Obreras abandonarán esta mesa en la Diputación. Desde este miércoles la ciudad también se abastece de fuentes claras que ha comenzado a rebosar. Con ello, el agua proveniente del efluente de la estación de aguas residuales con la que se llenó esta presa llega a nuestras casas. En la última semana el nivel de los embalses ha subido medio punto, aunque sigue la declaración de emergencia por la sequía, un asunto que ha llegado a Junta de Gobierno. Pero en esta jornada de jueves hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. En esta jornada en la que se encienden las luces de Navidad, 360 establecimientos de comercio y hostelería de la ciudad se suman a la iniciativa Ávila es Navidad. Estará presente en el centro y también en los barrios desde mañana y hasta el 6 de enero. Los espacios participantes en esta campaña estarán identificados con varios elementos decorativos. Y estaremos en la provincia porque hoy se han celebrado varias jornadas en nuestro medio rural, aunque también queremos dar protagonismo a un pequeño municipio agulense. La Junta invierte 177.000 euros en la construcción de una estación de aguas residuales en el municipio de Cepeda de la Mura. Una actuación que se enmarca dentro del compromiso de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con la depuración de aguas en localidades menores de 2.000 habitantes. Y en Tiempo de Deportes conocemos la historia de Natalia Rosado. Piloto de motocross que ha ganado el campeonato de Castilla y León por segunda vez. Ahora está en proceso de recuperación de una lesión, pero la cebrereña ya piensa en la próxima temporada. En este puente no hay competición en Liga EVA, tampoco en Tercera División, pero sí en Regional de Aficionados, aunque la cebrereña aplaza su partido. Juegan en casa el Colegios Diocesano Sucab y el Atlético Candelera. Es la imagen de esta jornada de jueves 5 de diciembre. Cielos cubiertos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de un grado y en la provincia de un grado, aunque negativo, prácticamente rozaban esa temperatura en Navarra Redonda de Gredos. Abremos este tiempo de noticias, lo hacemos desde el Ayuntamiento de la Capital, porque hoy se ha recuperado el diálogo social en Ávila. En este jueves se ha reunido por primera vez con esta corporación la Mesa del Diálogo Social Municipal. Una cita en la que han estado presentes representantes del Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, también de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y de CONFAE, aunque no era su presidente, Juan Saborido, quien asistía, sino su secretario. Jesús Manuel Sánchez Cabrera califica el encuentro de positivo, a la vez que anuncia que han quedado emplazados para una mesa de trabajo en el mes de enero, para afrontar los retos que se tienen en distintas materias. Se ha puesto encima de la mesa el compromiso que tiene el equipo de gobierno para trabajar con el diálogo social todos aquellos asuntos que son de importancia y relevancia para la ciudad. Estamos hablando de todo lo que conlleva en materia de empleo, materia de industria, materia de desarrollo económico, materia de servicios sociales. Prácticamente vamos a hablar transversalmente de todos los asuntos que afectan a la ciudad. Tenemos un compromiso muy importante de desarrollo económico de la ciudad, tenemos un compromiso de apoyo a todas las empresas que hay en la actualidad en nuestra ciudad para el mantenimiento del empleo y mantenimiento también de la riqueza en nuestra ciudad. Tenemos un compromiso importante de reivindicación con otras administraciones, como la administración regional y nacional, en cuanto a materia de infraestructuras, de desarrollo industrial. Desde este miércoles, Fuentes Claras ya está suministrando agua a la ciudad para no perder el que rebosa de este pantano. Es un asunto que ha llegado hoy a Junta de Gobierno, aunque no es el único tratado. Más de un millar de adhesiones se han registrado para otorgar la medalla de oro de la ciudad a la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila. Con estos apoyos y los méritos que concurren en la Asociación hacen que la Junta de Gobierno de esta mañana eleve al pleno corporativo la concesión, como les digo, de la medalla de oro de la ciudad de Ávila a la Asociación Española contra el Cáncer. En esta Junta de Gobierno se ha dado cuenta de un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar una cuantía de 123.000 euros. En concepto de créditos procedentes del canon que se debe a la Confederación Hidrográfica del Duero correspondiente a los años 2017-2018 y que no se tramitó en su momento y que ahora hay que subsanar. En el área de contratación se ha aprobado la adjudicación del expediente para la contratación del servicio del programa de ocio alternativo que dada 3.0, al igual que de los servicios de las diferentes instalaciones juveniles municipales. La empresa adjudicataria ha sido Eulen, Servicios Sociosanitarios, en el precio de 579.474,98 euros y va incluido. Además se ha aprobado la modificación del contrato para la ejecución de la obra escultórica de Tomás Luis de Victoria, consistente en la ejecución de un banco de bronce por un importe de 4.800 euros. También se ha modificado el contrato de suministro de gas natural para incorporar el edificio de la ciudad deportiva en asuntos de presidencia. A fecha de 3 de diciembre los envases se encuentran al 26,8% de su capacidad, lo que supone un 0,5% más que la semana pasada. Cabe recordar que Becerril se encuentra al 1,7% de su capacidad, Serones al 20,9% y Fuentes Claras, como ya les indicábamos la semana pasada, se encuentra al 100%. Desde este miércoles y para no desperdiciar el agua que fluye desde Fuentes Claras, se ha comenzado a captar agua desde este embalse, sumándose así a Serones y los sondeos del Soto. Aunque eso sí, continúa la situación de emergencia por sequía en la ciudad. Pues en esa rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno ha sido preguntado por los medios de comunicación por el apoyo del Ayuntamiento a los despedidos en las empresas auxiliares de Nissan. Dice el también presidente de Por Ávila que han mostrado su interés, han estado vigilantes por la situación de Nissan y también de estas empresas auxiliares, tanto en el pleno del Ayuntamiento de Ávila como en las Cortes de Castilla y León y mantienen su compromiso de cara al presente y al futuro. Necesitamos ese apoyo, pero además que ya se ejecute con hechos no solo a Nissan, sino también con las auxiliares. Vamos a, como formación política y como Ayuntamiento, ya a tomar contacto con representantes, tanto sindicales como de las propias empresas, para conocer en realidad cuál es la situación actual y a partir de ahí, pues por supuesto, todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo y todo nuestro trabajo en aras de normalizar esa situación y que tengan un futuro estas empresas. Recordarán que en el día de ayer era el sindicato UGT quien denunciaba el despido de 100 de los 150 trabajadores que integran esas empresas auxiliares de Nissan. Pues bien, hoy ha sido Comisiones Obreras quien se ha sumado a esta denuncia de lo que califica como el desmantelamiento silencioso de las industrias auxiliares de la factoría. Critica la falta de interés por las administraciones en poner freno a esta sangría que está destruyendo nuestro poco ya de por sí cuerpo industrial. Desde Comisiones Obreras urgen a tomar las riendas y aplicar medidas políticas contundentes. Por ello, pedirán que este asunto sea tratado en la primera reunión de la puesta en marcha del Programa Territorial de Fomento de Ávila la próxima semana. También el PSOE de Ávila muestra su apoyo a los trabajadores de las empresas auxiliares de Nissan. La ejecutiva local se ha reunido y ha aprobado una declaración subrayando la necesidad de exigir a cada parte sus responsabilidades. El secretario general de la agrupación local, Josué Aldudo, ha indicado que desde esta formación van a hacer las gestiones y el trabajo necesarios para evitar más fuga de empleo de nuestra ciudad. Pues no dejamos al PSOE, aunque volvemos ahora al Ayuntamiento de Ávila. Porque su portavoz, Yolanda Vázquez, invita al equipo de gobierno a no retrasar la redacción de una ordenanza de circulación de vehículos de movilidad personal, como por ejemplo los patinetes eléctricos. Cree necesario no perder más tiempo y proceder a la redacción de una ordenanza reguladora del uso y circulación de estos vehículos, una vez que la Dirección General de Tráfico acaba de publicar una instrucción transitoria que establece unos criterios básicos en cuanto a su uso, obligaciones y prohibiciones. Pues también en el Ayuntamiento el turno ahora es para el Grupo Municipal del Partido Popular. Ha solicitado al alcalde que se publique mes a mes el gasto en sueldos y asignaciones por asistencia a órganos de gobierno, puntualizando que no solo hablan de salarios sino también de pagas extras, vacaciones y seguridad social de los liberados, así como lo que cada edil no liberado obtiene cuando acude a comisiones y plenos. Y responde el equipo de gobierno que la información de la actual y la anterior corporación está publicada en la página web municipal al tiempo que reiteran su compromiso con la transparencia. Del mismo modo los populares han criticado que el alcalde pide a otros que se pongan las pilas y haya enviado a Pedro Sánchez la carta postulando a Ávila como sede de una fábrica de baterías para vehículos eléctricos tras la petición de los concejales del PP. No dejamos al Partido Popular aunque salimos de las instituciones. Nuevas Generaciones ha elegido esta tarde la plaza del Mercado Chico para realizar la lectura de la Constitución en la jornada previa al día de la Carta Magna. Los populares quieren de esta manera poner de manifiesto y en valor las libertades y la concordia que en su día imperaron para redactar el texto constitucional. Estamos pasando por unos momentos difíciles en los que los españoles vivimos y sufrimos cada vez que encendemos el telediario las amenazas que algunos partidos independentistas quieren realizar a la Constitución y a los derechos que recogen la misma y una vez más salimos a la defensa del significado que tiene la Constitución española. La cárcel de Brieva aprueba que Iñaki Urdangarín disfrute de cuatro días de permiso durante estas navidades. Aunque en un principio había trascendido que serían siete días los que estarían fuera de la cárcel, finalmente han sido cuatro los que ha acordado la Junta de Tratamiento de la Prisión. Una decisión que ahora tendrá que ratificar el juez de vigilancia penitenciaria. El marido de la infanta lleva 17 meses interno y la semana pasada cumplió una cuarta parte de su condena a cinco años y diez meses por el caso Nos, como ocurre con cualquier otro preso clasificado en segundo grado y según se regula en el artículo 154 del régimen penitenciario, puede pedir permisos ordinarios con un máximo de 36 días al año, aunque sin poder sumar más de una semana consecutiva. Recordamos que además desde el mes de septiembre ya disfruta de un permiso para asistir a hacer voluntariado a un hogar religioso de Pozuelo de Alarcón. Cambiamos radicalmente de asunto y nos vamos ahora hasta Navarredonda de Gredos. Desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la producción de ganado bovino extensivo. Con ese objetivo esta mañana Saja ha organizado una jornada en pleno Gredos. Buscar nuevas alternativas para fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas medidas tecnológicas y así conseguir una mayor producción en la ganadería de vacuno de carne ha sido el tema abordar en una nueva jornada que organiza Saja. Como es las resistencias antimicrobianas, como es la mejora de la bioseguridad para también mejorar la situación sanitaria y en concreto de la tuberculosis y también para hablar de todo lo que es la exportación a mercados terceros para la cual habrá gente del Ministerio de Agricultura que está cualificada, que está trabajando todos los días en ello. En esta ocasión ha contado con la presencia del director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta, además del delegado territorial, quien ha recalcado la importancia que tiene la ganadería en el desarrollo del medioambiente y en la economía. Rasciende inclusive lo económico. Estamos hablando de una seña de identidad y estamos hablando también que la presencia de ganaderos en este corazón de Gredos nos garantiza también la sostenibilidad. Jornadas destinadas al aprendizaje, formación y consulta de los ganaderos de la provincia. Pues veíamos al delegado territorial de la Junta en esa jornada y tras ello se desplazaba hasta el municipio de Cepeda de la Mora. Porque allí ha visitado la nueva estación depuradora de aguas residuales de la localidad. Cuenta con una arqueta de pretratamiento, una unidad compactada de depuración y una arqueta de salida. Además está equipada con una línea eléctrica subterránea para dotar de este tipo de energía a la planta. En total se han destinado 177.000 euros para esta construcción con un plazo de ejecución de nueve meses. La obra se enmarca dentro del compromiso de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la depuración de aguas en las localidades menores de 2.000 habitantes o equivalentes. Permite en un espacio natural privilegiado como es la zona de Gredos, el Parque Regional Sierra de Gredos, también depurar las aguas convenientemente. Tenemos que decir que es un esfuerzo importante, son seis depuradoras las que se han hecho de este tipo en la zona. Agradecerle todo el esfuerzo que sabemos que supone desde la institución de la Junta de Castilla y León, porque si no nosotros estas obras a nivel de municipios no se podrían llevar porque son muy costosas. Utilizar las nuevas tecnologías para gestionar de manera eficiente el riego en las explotaciones agrícolas. Es el objetivo del proyecto europeo Competic, que hoy se ha presentado en la Nava de Arevalo, y es que del participa la Diputación Provincial. Las mejoras en tecnología para el beneficio de la ciudadanía están a la orden del día, también en las explotaciones agrícolas. Lo que se busca es el ahorro en agua y energía, además de facilitar el trabajo del agricultor. Se trata de aplicar las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas, tanto en el ahorro de electricidad para los riegos, como en la aplicación de nuevas tecnologías, como son las estaciones meteorológicas para la aplicación de los riegos inteligentes. El protagonista en esta jornada ha sido el dron. A través de este dispositivo se busca poder gestionar de manera eficiente los sistemas de riego o detectar patologías en los cultivos. Una mejor eficiencia en la utilización de los recursos energéticos, que al final es lo que tiene impacto en nuestro planeta y que la demanda social hace que sea una preocupación cotidiana de nuestros agricultores. Una jornada que ha concluido con la demostración de los drones ante todos los asistentes. Con la experiencia adquirida esta Navidad regresa el Plan de Comercio Seguro, en el que Policía Nacional y Policía Local patrullarán conjuntamente, apoyados también por Protección Civil. Será a partir del próximo 13 de diciembre. Campaña de Comercio Seguro para que los ciudadanos abulenses, los visitantes y los empresarios vean reforzada su tranquilidad en esta época de Navidad. Ya desde noviembre se está desarrollando la fase previa y del 13 de diciembre al 8 de enero se llevará a efecto. Se van a realizar, como ya he dicho, estas patrullas mixtas entre Policía Nacional y Policía Local con el apoyo de Protección Civil y se van a visitar a los comerciantes tanto del distrito centro de la ciudad como también de los centros comerciales de las mismas para informarles de la existencia de esta campaña de Comercio Seguro. Demostrando la colaboración entre cuerpos y fuerzas de seguridad para evitar los delitos. Está previsto también reunirnos en la próxima semana con distintos sectores de la CONFAE para establecer unas jornadas formativas tanto al sector hotelero como al sector comercial como al sector de ocio. Buscar las sinergias de unos y otros simplemente con el único objetivo de facilitar la vida a los abulenses y a todos aquellos que nos visitan. El centro va a tener muchas actividades, nosotros vamos a estar en la zona centro, en las zonas comerciales. Pero también vamos a tener una presencia, y vuelvo a decir la palabra importante, en los barrios de la ciudad porque tenemos que llegar a todos los rincones, así que por lo tanto animar a hacer el trabajo, dar las gracias por anticipado porque sé que va a ser un éxito como lo ha sido en otras ocasiones. Porque juntos quieren hacer que esta Navidad sea segura en Ávila. Porque Ávila es Navidad y el Ayuntamiento promueve por primera vez una campaña con los comerciantes y hosteleros de toda la ciudad. 360 establecimientos se han adherido a esta iniciativa. 360 establecimientos de comercio y hostelería de la ciudad se suman a la iniciativa municipal. Ávila es Navidad estará presente en el centro y también en los barrios desde mañana 6 de diciembre y hasta el 6 de enero. Los espacios participantes estarán identificados con varios elementos decorativos. Vinilo, que estará en sus escaparates con la imagen de la campaña. También un objeto luminoso decorativo, un cono similar, que se va a disponer a las puertas de los establecimientos y según la voluntad de los comerciantes, algunos contarán también con moqueta roja. Allí por las compras se entregarán estas papeletas que se deben depositar en una urna situada en el Palacio Superunda. Hay 18.000 euros en premios. A esta campaña se suman actividades de ocio y animación, un videomapping o talleres de manualidades y cocina. Contamos con la presencia por las calles abulenses de diferentes personajes de Disney y de la figura de Papá Noel, que regalarán globos serigrafiados con la imagen municipal, caramelos, piruletas y que interactuarán con clientes y transeúntes de las calles. Que los abulenses sientan los establecimientos comerciales de Ávila como suyos y de esta forma contribuyamos a favorecer el crecimiento y la consolidación de este sector tan importante dentro del engranaje económico de nuestra ciudad. Habrá músicos repartidos por las calles y el 5 de enero llegará el Roscón Solidario a favor de Cruz Roja. Y en ese marco, la pista de patinaje sobre hielo instalada en el Mercado Grande ya está abierta al público. Durante todas las navidades, abulenses y turistas podrán disfrutar de esta actividad, además de otras alternativas de ocio como el Carrusel de Caballitos. Una iniciativa que vuelve a la capital de mano de la Asociación de Feriantes y el Consistorio y que tendrá un horario de 10 de la mañana a 11 de la noche. Actividad pensada para el disfrute de mayores y pequeños durante estas navidades. Los precios van a ser precios muy populares. Los 45 minutos de patinaje con los patines y todo incluido están en 5 euros. O sea que es pasar una hora patinando donde te dejan la equipación. Solo tienes que acordarte de llevar los guantes. Hay un precio especial para los colegios y para asociaciones que es por la mitad de tiempo para poder hacer por la mañana y tanto por la mañana y por la tarde, pero sobre todo por la mañana actividades lúdicas y deportivas. Y también estas navidades la diócesis de Ávila pone en marcha la campaña Yo Pongo el Belén y lo hace por quinto año. Con ello quieren animar a todos aquellos que lo deseen a subir las fotos de sus nacimientos a Facebook y Twitter con la etiqueta Almohadilla Yo Pongo el Belén. Hoy 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. Una jornada en la que Cruz Roja, junto a otras entidades, ha querido poner en valor esta labor. El tejido asociativo de Ávila se ha dado cita hoy en el Casino Abulense para poner en valor la labor de los voluntarios. Una jornada impulsada por Cruz Roja bajo el título Mil maneras de voluntariado. Tenemos varias asociaciones que comparten hoy nuestra visión, que son la protectora de huellas de animales, la asociación contra el cáncer, la asociación de fibromialgia y enfermedades. Y nosotros, por supuesto, como Cruz Roja. Además se ha contado con un voluntario de Cruz Roja de entre los más de mil que componen esta organización en Ávila que ha contado su experiencia. Darme cuenta que tengo mucha gente en el mundo que piensa igual que yo, en plan que seguían por los siete principios, es decir, que es un movimiento internacional y es como una sensación de que en cualquier sitio donde vaya hay una Cruz Roja, sé que voy a tener gente allá. Y luego por otra parte que al final la gente con la que trabajas haciendo voluntariado, vas haciendo por la que pasas la mayor parte de tu tiempo y por ende se convierte en tus amigos y amigas. Además hoy Cruz Roja está celebrando el Día de la Banderita con distintas mesas de cuestación que pretenden canalizar la solidaridad de los abulenses para desarrollar sus programas y proyectos. En esta mañana también se ha desarrollado la actividad Tetri Challenge. Se trata de sacar a relucir, como quien dice, todas las cosas que están formadas. Por un lado la ambulancia, hemos sacado, vamos a explicar, están ahora mismo los compañeros voluntarios, desplegando todo el contenido de una ambulancia y poniendo las piezas como en el Tetris, como en este famoso juego al que muchos hemos jugado, y además también las piezas que componen el heríe de albergue. Con el fin de dar visibilidad a la labor de los voluntarios de Socorros y Emergencias. Vos para el deporte. La cebrereña Natalia Rosado se ha clasificado esta temporada campeona de Castilla y León de motocross. En este momento está lesionada, pero piensa ya en su retorno a los circuitos que quiere que sea a lo grande. Natalia Rosado camina con cierta cojera porque hace unas semanas se rompió parcialmente el ligamento cruzado anterior con motivo de una caída de la moto. Concluye así una temporada en la que se ha proclamado campeona de Castilla y León de motocross por segunda vez. Supone un gran cargo porque tengo que seguir revalidando títulos, aunque no sé si el año que viene será posible porque me va a centrar más en el campeonato de España. Tiene 13 años y empezó a jugar con las motos a los tres. En su primera competición con siete se subía al pódium. Ella nota su progresión, aunque... Lo más difícil es el mantener la posición, que no me adelanta ningún piloto y el adelantar también se me hace complicado. Hay que tener en cuenta que va sobre una moto que ronda los 130 kilos. Ella pesa 55. Ya piensa en su siguiente reto. Conseguir el campeonato de España a corto plazo y a largo plazo poder competir en el campeonato europeo y el campeonato del mundo. La cebrereña muestra orgullosa sus 78 trofeos conseguidos en cinco años. Este que quedé subcampeona con chicos, campeonato de Castilla y León en el 2016. Este que le conseguí el año pasado en Francia, una carrera que corrí y que pude conseguir el primer puesto. Esto no es un trofeo pero le tengo bastante cariño ya que Marc Márquez me cogió para un campus que hizo. Y quiere seguir dando saltos. En este puente para la competición en tercera división pero no en la regional de aficionados, aunque la cebrereña aplaza su partido, eso sí. El Dios y el Candeleda juegan en casa. Después de golear al San Esteban de Gormaz por 7-0 con goles de Sebas, Pablo Galán, Perdi y Teres del 9, David Terleira, la cultural deportiva cebrereña descansa en este puente, ya que precisamente su delantero forma parte de la convocatoria de la selección de Castilla y León que disputa la primera fase de la Copa Regiones UEFA. Y el partido previsto frente al Villamuriel se aplaza a enero. Sí que juegan los otros dos equipos abulenses. El Colegios Diocesano Sucap recibe al penúltimo de la tabla, el Calasán de Soria, tras imponerse en la última jornada 0-2 al Turégano, con goles de Mario Hidalgo y Nacho. El Atlético Candeleda caía por la mínima frente al Sporting Usama y ahora en casa juega contra el Carejas las paredes con la necesidad de sumar. Un día más, consejos para el ahorro de agua. Procura evitar convertir el inodoro en una papelera y es que esta mala costumbre puede llegar a tener un coste de 200 millones de euros anuales en nuestro país. Un litro de aceite arrojado por el fregadero puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. Y ahora vamos con las previsiones del tiempo. Los que tengan puente y los que no, pero se queden en la provincia de Ávila, sepan que van a tener que utilizar el paraguas, quizás en menor medida que los últimos días, pero estén prevenidos. En la capital veremos algo de sol en lo que los intervalos nubosos lo permitan, máxima de 7 grados y mínima de 1 bajo cero. Algo superior en el barco de Ávila y Piedraíta, donde las mínimas también serán negativas, hasta 4 bajo cero en Hoyos del Espino. Hasta los 12 subirán los termómetros en Candeleda, también en Arenas de San Pedro. El Astro Rey estará más presente en todo el Valle del Tietar, lo que supone valores más agradables, aunque las mínimas por las noches serán frescas, pero casi siempre por encima de cero. En el Barraco, Cebreros, El Tiemblo y Las Navas del Marqués, la previsión no es de agua. Por lo tanto, jornada festiva con sol y bancos de niebla con el paso de las horas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para los próximos días que las temperaturas sigan estables y que el sol se turne con las nubes y las precipitaciones el fin de semana. Pues con el tiempo como es habitual, nos vamos a continuar a la programación aquí en La Ochoa Vila. Gracias por estar ahí.